Soy kinesiólogo egresado de Santo Tomás y hoy responderé las preguntas más frecuentes de mi carrera y mi experiencia como tomasino. Desde el primer semestre, bueno, fue una experiencia súper particular, súper agradable. Soy una persona igual un poco mayor, no salí inmediatamente desde el liceo a estudiar, salí un par de años después. Y fue especial porque me recibieron de una súper buena manera. Tuvimos una semana introductoria que se llama la Semana U, Introducción a la Vía Universitaria, en la que nos explicaron más o menos cómo iba a ser nuestra estadía durante todo este proceso universitario. Y la verdad que fue súper ameno, fue con los mismos profesores que tuvimos durante el primer semestre. En caso particular tengo un profesor muy importante para mí, Ariel Santos, que me dijo, yo confío en usted y yo sé que va a salir adelante independiente que sea mayor que todos los demás. Así que fue una experiencia súper, súper bonita para mí y súper amena, la verdad. El sello Santo Tomás, mira, para mí al final se convirtió como en un estilo, en un estilo como de vida. Un estilo de vida porque durante toda la carrera tuvimos diferentes ramos que eran de la universidad que se imparten a nivel transversal como persona y sentido, por ejemplo, en que te van enseñando y te van diciendo que tú vas a interactuar con personas, no vas a interactuar con muebles, sino que detrás de un título universitario, detrás de un cargo en algún lugar, existe una persona con un nombre. Entonces eso siempre fue marcado y especialmente en la carrera que estudié yo, es muy importante porque eso genera ese acercamiento con las personas, porque vamos a tratar con personas, estamos tratando con un objeto. En la comunidad Tomasina, bueno, en la sede que yo estudié aquí, en la sede de Santiago, tenemos un patio de luz en el que cuando teníamos los break, nos juntábamos todos. Nos juntábamos todos, carreras de enfermería, de quinesiología, de terapeutas ocupacionales, y no solamente, algunos ingenieros, abogados incluso, y era muy bonito porque nos juntábamos todos en el comedor, nos juntábamos todos afuera, había mesas de ping-pong, mesas de taca-taca, y todos compartíamos nuestras experiencias como estudiantes. Y eso, bueno, nos va a llevar finalmente a que cuando fuimos profesionales, ahora que somos profesionales, nos encontramos y nos damos cuenta que, a pesar de que tenemos carreras diferentes, tenemos muchas cosas en común. Entonces, esta comunidad Tomasina es importante porque uno se reconoce afuera. Oye, ¿dónde estudiaste? Estudié en la Santa Tomás. Oye, ¿te acordás de esto? Claro que sí. Entonces, ahí, finalmente hay un arraigo importante hacia la universidad que se ve reflejado posteriormente cuando uno está egresado. El apoyo decente. La verdad que, bueno, ahora que ya estoy afuera de la universidad, tengo una súper buena relación con todos los docentes. Y para mí, hoy día, algunos son incluso amigos. Son amigos que compartimos. Desde el día uno que entré a la universidad. Y tuve una cercanía súper importante con todos los profesores, en realidad. Y yo creo que no solamente fue experiencia mía, es experiencia de todos los alumnos. Tenemos, o teníamos, las puertas abiertas en nuestra sede. Incluso para hablar con el director de carrera. O sea, yo nunca tuve que pedir una obra a través de un correo para cuando necesitaba cualquier cosa. Yo iba a mi sede, tocaba la puerta y pedía hablar con el director de carrera. En este caso, Hugo Prado. Y con el jefe de carrera, Gerardo Ayersón. Que son muy buenas personas. Entonces, el trato con los profesores siempre fue muy cercano. Siempre fue cercano. Y lo otro importante es que la mayoría, si no todos los profesores, aparte de hacer clases, tenían su trabajo en el área en que se desempeñaban. Entonces, nos llevaban la práctica real a la sala de clases. Y después, cuando nos tocaba ir a alguna práctica, nos encontrábamos con ellos mismos y nos decían, miren, esto es lo que nosotros vemos y esto es lo mismo que les expliqué en la sala de clases. Entonces, esa cercanía que nos generó, o ese lazo que generó entre el lugar de trabajo y el aula, junto con el profesor que generó el nexo, para mí fue demasiado importante y también ayuda a la adherencia con ese mismo profesor. Lo que hoy día genera que también tengo un muy buen nexo con algunos. Y, bueno, esto es como una anécdota, pero hoy uno de mis profesores es colega mío en el servicio en el que trabajo, que era mi profesor de geriatría. Entonces, yo feliz. Hoy día, el primer día que lo vi, lo traté, como fue raro, lo traté. Hola, profesor. Digo, no me digas, profesor, hoy ahora somos colegas. Dime por mi nombre y bienvenido. Así que esas son las cositas como importantes que se rescatan dentro de la convivencia universitaria entre alumnos y profesores. Esta cercanía es importante que para mí, por lo menos, se refleja hoy día en mi trabajo. Sí, la malla, la verdad, para mí es súper completa. Yo la he comparado con otras universidades y a pesar de ser similar, hay cosas importantes que siempre se tocan en la carrera de kinesiología, muy importantes, fuera de lo que es básico, como la anatomía, ¿cierto?, la fisiología. Hay cosas muy importantes en esta universidad que a mí, por lo menos, en lo personal, me gustan mucho, que la universidad se enfoca harto en la investigación. Bueno, ha sido muy importante. Primero que todo, yo trabajo en un hospital ahora y ciertamente me sirvió todo lo que nosotros hicimos durante todos los años. Anécdota de nosotros, desde el primer año de kinesiología comenzamos a visitar el hospital, que concordantemente ahora es el hospital donde trabajo. Entonces, para mí fue una experiencia súper bonita, porque el lugar que fui a visitar en el primer año se convirtió en mi primer trabajo como kinesiólogo. Así que, en ese sentido, para mí fue súper gratificante. Durante todos los años se van haciendo prácticas clínicas, tenemos centros de simulación, donde se hace lo más cercano a la realidad, ¿cierto?, donde se hacen escenarios de simulación y no solamente con kinesiólogos. Durante las prácticas nosotros estamos con otros profesionales, como ya lo mencioné anteriormente, este es un trabajo súper multidisciplinario, donde nos vamos a juntar con, nos juntamos con terapeutas ocupacionales, con fonoaudiólogos, ¿cierto?, con nutricionistas, dentro de algún centro clínico, ¿cierto? Y eso fue lo que me pasó durante todos los años, en que a pesar de ir a una práctica como kinesiólogo, fuimos conociendo también otras ramas de salud y conociendo también que no solamente somos los únicos profesionales de salud que vamos a ir a atender a una persona, ¿cierto?, en el que vamos a ir a ser un grupo, un grupo que vamos a ir en beneficio, en este caso, del usuario. ¿Cómo me sirvió? Desde el momento, desde el día uno que entré a trabajar, obviamente tuve que comenzar a interactuar con los demás profesionales y darme cuenta de cuál es su trabajo, pero yo ya lo conocía, en gran parte lo conocía. Entonces, se me hizo mucho más fácil esta interacción hacia los demás profesionales y también este trabajo o esta rehabilitación o este trato hacia el paciente. Yo creo, y lo he visto no solamente en mí, sino que en otros profesionales que han salido de Santo Tomás, es que vemos a nuestro paciente o a nuestro usuario de una manera más integral. Ya generamos una adherencia o una cercanía muy importante con nuestro paciente, con nuestro usuario, porque nos encargamos o nos enfocamos mucho en la persona de una manera integral, no solamente del padecimiento que está en ese momento el usuario, sino que también nos preocupamos de todo su entorno. Pensamos en que la persona está en ese momento con una enfermedad, pero también tiene una familia detrás, tiene un trabajo que a lo mejor está dejando de hacer, tiene incluso una mascota que le genera mucha felicidad y en ese momento no lo está teniendo al lado. Entonces, este enfoque integral que nosotros nos enseñan desde el primer año de universidad, creo que genera una diferencia que se nota en el Tomasino en el aspecto o en el ámbito laboral en el que yo me desempeño. Y por lo menos lo han notado y es una de las cosas que siento que a mí me diferencian. Como kinesiólogo, tenemos harto campo donde poder explorar. No solamente como trabajo yo en hospital, bueno, cada servicio necesita kinesiólogo, donde vemos parte respiratoria, vemos parte neurológica, vemos la parte traumatológica, pero fuera del hospital también se puede trabajar en diferentes clínicas, se puede trabajar en el área deportiva como kinesiólogo deportivo en la rehabilitación de lesiones o incluso en la prevención de lesiones. El kinesiólogo también trabaja en el área de quemados, también trabaja en el área oncológica, piso pélvico. Tenemos diferentes áreas donde nos podemos desempeñar, también podemos trabajar independiente. Entonces podemos inscribirnos en la superintendencia de salud y tener nuestro propio emprendimiento, tener nuestra propia clínica donde vamos a tratar la verdad lo que nosotros queramos especializarnos, ya sea en el área traumatológica, en el área respiratoria, en el área neurológica, o quizás muchas de las áreas que hoy día que se están abriendo, incluso en el área estética, que también el kinesiólogo está generando mucho campo laboral en ese sitio. Actualmente yo me desempeño en la unidad de paciente crítico de un hospital público, específicamente en el servicio intermedio, entre una UCI y la medicina, donde recibimos pacientes que están medianamente o altamente invadidos en realidad y que necesitan rehabilitarse luego para poder salir a unidades de menor complejidad para poder tener el arte luego. Si quieres saber más sobre cómo fue estudiar en Santo Tomás, ingresa a tupuedes.cl, escríbeme directo a mi email o revisa la fecha de nuestros próximos live o encuentros presenciales en sede. Santo Tomás Admisión 2023, Tú Puedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!